La noche de los recuerdos Fue aquella noche tan llena La que llevo yo tan dentro de mis venas Suspiros caracolas que llevan al son de mi alma Y tus besos para mi buena gloria Y sobrelleve el caudal de mi vida Con miedo en el aire, contigo mi alegría Y sobrelleve el caudal de mi vida Con miedo en el aire, contigo mi alegría Y sobrelleve el caudal de mi vida Quise coger la luz más bonita del lugar La cogí y yo la llevé por el camino del amor tan profundo de la oscuridad Y sobrelleve el caudal de mi vida Con miedo en el aire, contigo mi alegría Y sobrelleve el caudal de mi vida 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 Y sobrelleve el caudal de mi vida